Bueno, estamos en Las Dunas, que es una zona desértica, evidentemente, de más palomas, en Gran Canaria, ¿vale? Y vamos a pasar aquí un ratito, lo que aguantemos, porque hace calor, son las 12 de la mañana, pero bueno, vamos a aguantarlo porque merece la pena. Yo ya estuve hace tiempo en Las Dunas y realmente son impresionantes. Así que hoy estoy aquí con mi hija, me toca disfrutar de algo de tiempo libre, que llevo un año con un trabajo muy, muy intenso, y la verdad es que es un sitio maravilloso y único. Y está aquí en Gran Canaria. Bueno, vamos a grabar un vídeo de Las Dunas de Maspalomas en Gran Canaria. Estamos en el desierto de Las Dunas de Gran Canaria. Y aquí tenemos al lado a la séptima maravilla del mundo, Carlota Casiragui. ¡Qué guapa, mi niña! No quiere salir él del vídeo porque es como todos los adolescentes que se tapan la cara. Estamos en Las Dunas y vamos a andar un ratito por aquí hasta que nos deshidratemos y luego veamos, pues eso, un oasis. Un oasis. Un oasis con arena. ¡Que le sigo una vista! ¡Que le sigo una vista! Pues seguimos en Las Dunas. Mirad que... Pedazo de bajada, macho. ¡Cómo mola! Pedazo de subida, pedazo de bajada. ¡Bájate de ahí! La leche. Ahora vamos a bajar por aquí a ver si nos matamos. ¡Venga! Estamos bajando, 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 bajando. Sí, por las piedras, ¿no? Que no, que luego hay subida. No, luego no hay subida. ¡Joder, mira eso! Y nos vamos a ir a comer un helado ahora. ¿Puede estar en Las Dunas? ¡A que se me va a agachar! ¡A que me caigo! ¡Jajaja!